¡Déjame la fuerza! ¡La estamos rompiendo! Estoy harto, harto ¡Ok! ¡Hola, mi amor! Muy buenas, chicos y chicas ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy, pero que muy bien O sea, estaba preguntando ahora mismo ¿Esto qué mierda es? Pues, por dos motivos, ¿vale? Uno, porque hace un rato tuve una clase de danzas en la universidad ¿Vale? O sea, obviamente virtual, ¿no? Y me tocó ponerme una antipase entonces esta fue mi solución, ¿no? Coló, coló muy bien Y la segunda es porque hice un rato en Twitter de que si mi video llegaba a 70 reproducciones en menos de 20 minutos después de hablar de un video hacía un video entero con una flor en la cabeza Así que creo que este es el video perfecto para eso Bueno, quiero aclarar que ahora mismo no soy en directo Ahora mismo no, pero por la tarde sí que hablo en directo, ¿vale? Sí, una cosa que se estarán preguntando ¿Esto qué es? Esto es lo que usé para traparme la cara ¿Vale? Porque a veces me decían quitarse las gafas ¿Sabes? Entonces se hace Ahora mierda ¿Ahora quién soy? ¿Sabéis quién soy? Yo robo vuestras almas Y con este video la verdad es que queda genial Tío, me voy a quitar esto Lo siento, no puedo No puedo No puedo con esto Muy buenas Y hoy vamos a reaccionar al primer episodio de Don't Hug Me I'm Scared Es el primer episodio de Don't Hug Me I'm Scared Es una serie de 6 episodios muy controversiales subió hace casi 9 años el primero Así que vamos a flipar Yo creo que sí Vamos a flipar Pero mucho Más al Abajo Lo y y me y el y y r Ya veréis cómo termina esto Ya veréis cómo termina O таipos Now, where you look at this orange tell the seed What do you see? It sounds the pourin not qui Maybe it's a use for nothing mood I see a silly face Whoa! Walking along smiling at me I won't see what you mean Cause you're not thinking creatively You should take a look at my hair Cool I use my hair to express myself Awesome Lo ignoraron nivel frianza Que cabrón es Ok, aquí empieza lo realmente turro Eso no es bueno, no es una buena señal Ay, que cabrón, no me había acotado eso Ok, aquí empieza algo Voy a usarme a mí mismo como, eh, ya veis Ok, aquí empieza lo realmente turro ¿Por qué tapé eso con mi hábana? Porque si no lo hago Así, en esta velocidad Mi ganancia va al garete Bueno, ¿qué tengo que decir? Ok, joder Bueno, ¿qué tengo que decir acerca de eso? Uno Terrorífico Muy, muy terrorífico Pero a la vez tiene una producción Se me prende el score aquí ahora Aquí está Ahí está Tiene una producción muy buena Muy buena Y yo creo que esta es la reacción Si quieres que explique Paso por paso este episodio Deja un... Así que nada Nos vemos en la próxima Recuerda 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 No soñar Con talk how me I'm scared Porque de seguro Será una pesadilla ¿Por qué hago esto? Estoy denigrante 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 ¿Cómo conocéis? A la verga ¿Tú cuando te vas a echar una chat? Pues empiezas chido La besa La abrazas No, este güey se es muy Se acostó Dijo Denigrante 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 Mami, 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 mami Mámale, mami Se le hizo gracioso